Este viernes regresa la emoción de nuestra Liga Cinco Estrellas con el inicio de la Jornada Siete. El once Toma San Pedro Sula, los blancos de la Olimpia reciben a los lobos de la UPN en la nueva cancha del Estadio Morazán. El vigente tetracampeón quiere volver ya y dejar los malos resultados, pero su rival es el actual sublíder de la clasificación. Las acciones y emociones de la Jornada Siete inician este viernes con un vibrante choque. Olimpia versus lobos de la UPN. La cobertura comienza con toda la actualidad y los análisis en la previa desde las seis de la tarde solo por tu canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Ya estamos en Claro, Cable Color y en más de 45 cable operadores a nivel nacional. Si aún no lo tienes, solicítalo ya a tu operador de cable.